Querétaro volvió el resumen de Emergente Querétaro, miércoles 21 de febrero. Un motociclista perdió la vida en el puente de Santa Bárbara luego de haber caído 15 metros de altura. Se registró un fuerte choque en la incorporación de Bernardo Quintana y Avenida 5 de febrero, donde un trailer se llevó a un vehículo. Y otro trailer más ocasionó una carambola en Ojo de Agua en la carretera 57 en el tramo Querétaro-San Luis Potosí. Dos camionetas alcanzaron a un camión de carga en el kilómetro 63 de la México-Querétaro, un poco antes de la salida de Tepeji del Río, donde lo obligaron a detenerse. Fueron detenidos dos hombres por ser los posibles responsables de quitarle la vida a un adolescente en la carretera 57 en pasados días. Todo un chisme por un supuesto cocodrilo que fue encontrado en un tren pluvial en la pradera. Sin embargo, se trataba de un inflable. El gobernador Mauricio Curio dio a conocer que hasta el momento van más de 98 mil ciudadanos que se han registrado para obtener la tarjeta gratuita para el transporte público Cabobús. Y los artistas Valeria Vera y Andrés Palacios vieron una rueda de prensa para presentar la obra siete veces a Dios, que se presentará el próximo 22 y 23 de febrero en el Teatro de la Ciudad. No te la pierdas. No olvides seguirnos en Emergente Querétaro y enterarte de toquitas las noticias. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp y Twitter. Voy sobre la marcha con muchas referencias, con mucha asesoría y rodeado sobre todo de un equipo que se volvió una red de cariño, de amor, de atención, de creatividad, de como de todo. Una magia muy...